¿Pero por qué no les platicas cómo estaba el Issste? El Issste era un cascarón y que adentro, un cascarón con muchos hoyos, y que en una parte tuvieras necesidad de una placa y esa placa la tiene el servicio un privado, no la da el Issste. Se trata de unos análisis y pues esos análisis la da un privado, no es el Issste. Si se trata de la anestesia, imagínense ustedes, también la da un privado, no es el Issste. Si usted necesita un caldito de pollo, también es un particular el que hace ese caldito de pollo.